qué tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para tutoriales jds en este caso tenemos acá un redmi note 9s la cual está bloqueado por cuenta y lo vamos a proceder a eliminar la cuenta este vídeo será muy práctico para todos ustedes y muy fácil lo primero que vamos a hacer es configurar correctamente nuestro idioma en el país que estamos vamos a usar el siguiente nuestro país también acá y pues nos vamos a conectar a una red wifi no entonces una vez que se conecten a una red wifi vamos a hacer lo siguiente en este caso me estoy conectando a esperar que se conecte nada más nos vamos a ubicar acá en este punto y vamos a darle donde dice añadir red y arriba donde dice ssid vamos a agregar un texto en este caso yo voy a agregar youtube punto com gente una vez que está escrito ahí pues ya hay que seleccionar con nuestro dedo en la parte de arriba todo el texto en este caso tú puedes ver que te va a abrir unas opciones en la parte de arriba vamos a ver dónde está el icono de enlace y pues ya automáticamente te va a llevar lo que es a youtube vas a dar clic clic en la personita vas a dar configuración about que es políticas de privacidad de google entonces en este caso si tiene un botón vamos a ver no gracias acá vamos a hacer lo siguiente en este punto vamos a descargar la siguiente aplicación que es google entonces gente como les estaba repitiendo una vez que estamos acá pues vamos a descargar lo siguiente vamos a probarlo google account un lo que es 8.1 en este caso si no nos funciona 8.1 vamos a tener que descargar 9.1 y vamos a dar el primero vamos a descargar esta aplicación de acá esta página perdón vamos a dar clic acá donde dice clic estar en este caso es un redmi 9s como les estaba repitiendo vamos a esperar que se nos abra estas opciones de acá para poder descargar la aplicada y así poder instalarlo vamos a esperar nada más y nada menos que se nos abra la opción para poder descargar la aplicación bueno pues descargará una parte verdecita lo van a dar ahí entonces van a aceptar y rápidamente cuando se descargue lo van a abrir ya lo que es la aplicación lo van a dar detalles y ahí se verá la descarga en este caso ya tenemos descargándose una vez que se descargue pues vamos a hacer lo siguiente vamos a proceder a abrirlo acá en chrome pues en este caso vamos a activar esta opción vamos atrás y lo procedemos a instalar vamos a ver que se nos instale correctamente nos dice que se ha instalado en la aplicación vamos a dar en permitir bueno una vez que se instala pues lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir atrás y vamos a descargar la siguiente aplicación que sería frp bypass en este caso lo tenemos en la parte de acá vamos a descargar de la primera página descargamos descargar aceptamos para que se nos dé la descarga lo vamos en detalles y acá te va a aparecer lo que la aplicación ya se descarga en este caso abrimos instalamos y esta aplicación pues no lo vamos a cerrar esta aplicación solamente lo vamos a abrir ya vamos a abrir en este caso te mandará una pantalla algo así vas a dar en los tres puntos en la parte de arriba y le darás acceso navegador a aceptar ya pues en este punto vamos a colocar nuestra cuenta de google que es algo privado en este caso ya hemos colocado la cuenta y se nos está accediendo y es rápidamente pues el dispositivo se va a dejar ahí ahora sí tú puedes vas a volver al inicio nada más desde el botón de la parte de abajo y vamos a poder avanzar los pasos y vamos a probar si es que se nos ha agregado la cuenta en este caso vamos a ver siguiente leído todo siguiente y vamos a esperar un rato comprobando damos siguiente acá en la parte de abajo y en este caso ya se nos habría agregado la cuenta vamos pero nada más que nos reconozca la cuenta caso contrario es que no reconoce hay que tener que reiniciar el teléfono ya en este caso solamente vamos a esperar un momentico para que nos arroje si ya reconoció la cuenta vamos a ver en no copiar esperar un momento ahí no sale que la cuenta ha sido agregada vamos siguiente aceptamos términos de google vamos a dar un indicio de salir sin recibir recordatorio omitir le vamos acá en este caso te va a demorar un poquito pero hay que tener paciencia omitir este paso vamos acá entonces y vamos a elegir un tema vamos a dar en el clásico nada más ya la instalación estaría completándose y estaría eliminado la cuenta en este redmi 9s en este caso hemos hecho un vídeo para ustedes espero que les haya gustado no olviden de suscribirse al canal y darle like que estaremos con mucho más aportes día a día nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y